A ver, ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está Terminator? ¿Dónde está aquí Terminator? ¿Dónde está que es el Terminator? No tiene ni escudo, no tiene nada gente ¡Vamos, patín, muchachos! ¡Qué susto, rata! ¿Me asustaste? ¡Venga, milices, go! ¿Qué carajo haces, muchachos? ¡Ah, aquí están, aquí están! ¡Ya están por aquí! ¡Sal rápido! ¡Sal rápido! ¡Están por aquí! ¡Sal rápido, asqueroso! ¡Ah, la cagasta! ¡Están por aquí! ¿Son dos o si quieren pueden hacer las cámaras? A ver... ¿Dónde están? ¿Dónde está mal? ¿Qué es eso? ¿Me curo? ¿Me curo? Buenísima Buenísima, bros ¿De dónde se me curo? Bueno, ¿Veckex? ¿Se quita a todos, se los hizo? ¿Veckex? ¿Se les hizo a todos? ¿Se les hizo? Vamos, muchachos, ven acá Ven acá, muchachos Te revivo Justo aquí, gente Y detrás de nosotros están los estos Vamos, gente Suscríbanse y compartan Dejen que se pico like Ahora, como esto Como esto Cuatro, fuerte, rápido Aquí hay Cargamos Cargamos esto Escopetita Cargamos esto Y vamos Cargamos esto y esto Casi me matan Casi me revientan A ver A zona, a zona, a zona Miren, miren A zona, a zona, a zona A zona, a zona El tanque tiene la misma vida Que el autobús ¿Serio? Ah, sí, es cierto Cierto, cierto, cierto Cierto, cierto Cierto, muy cierto Cierto, eso hay que hacer ya Vámonos Hasta la fortaleza Y de aquí conocemos Eso Claro, sí, ¿no? Enemigos, enemigos Sigue, 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 enemigos Muchísima Ahí está, escribió, escribió ¿Está acá? ¿Está acá? Vamos para acá ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? Vamos, acá saltamos Y de aquí Cojo esta de aquí Es que me cambio Botiquín, dame botiquín Thank you Vámonos Vámonos, gente Llevámonos Estamos bien Estamos, si no le viene Ya perdimos Por aquí o por acá A ver, hay alguien por aquí No creo que no hay gente Oye, seguimos, seguimos, gente Suscríbanse, denlejen su like Ahí tienen comentarios Muchos que saben Casi me rompen Casi me rompen su la cabeza Casi me caen Casi me caen Casi me caen su la cabeza Bueno, muchachos Están por aquí, están por aquí Están por aquí Están por aquí ¿Qué haces, ese loco? ¿Qué quieres ser ese loco? ¿Qué quieres ser, ese loco, gente? ¿Qué tal el Hambo? ¿Vinieron a la stream, bro? ¿Vinieron Hambo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienísimo, bro Si eres nuevo en el canal Puedes invitarme a suscribirte Y compartir con mis amigos Amigas y compañeros Para llegar a más suscriptores Si les doy Muchachos que están por aquí, bro Uf, tenemos 11 gente de estos ¿Dónde está? La Terminator Vámonos Mueve, loco Déjala el aire Vamos, mueve, mueve, mueve Tú mueve Bienvenido a Si quieres hacer mod Pues tienes que estar en el canal Un mes y medio Para hacerte mod Activo, ¿no? Activo Vámonos Acá Seguimos Vamos a ver dónde está Vamos a acá Vámonos a presentar Vámonos para acá Vamos a acá Y A ver Bienvenido, Hambo Si eres nuevo Pues suscríbete Que es tu típico like Y comparte, bro Para seguir Bienísima Al menos Cuidete esto Es tu madre Qué mal No me remate Asqueroso Mis jugadores No están mis jugadores Asquerosos No están mis jugadores Hay solo uno Solo hay uno Es que me remata O sea, literalmente me remató Qué asqueroso Que es Vamos gente Suscríbanse Gente, compartan Y suscríbanse A la derecha había uno Qué mal Me robó Me agujé El ratón Buena Buena, buena Buenísima gente Vámonos Esta partida Se puede ganar Gente Está cuasi ganada Esta partida Está cuasi ganada Soy alto Hacker Por aquí Por aquí Gracias Guapo Gracias Te amo Estoy bajando A ver ese guapo Vamos esto Vamos esto Subo Buenísima Se cayó justo Vámonos No puede ser ¿A dónde me metí? Me asusto Guau gente Tengo la arma mítica Tengo dos míticas Gente, tengo Ojito Gente, tengo dos míticas Buenísima Vamos Vamos para acá Vamos para acá Buenísima Buenísima No puede ser No, no la encontré Gente, qué mal No la encontré Qué mal Gente Estaba por ahí No la encontré Qué malísima gente La podemos hacer gente La podemos hacer Vamos Corre muchacho Corre muchacho Te la haces Vamos gente Vamos que podemos Confían en mi muchachos Estamos re lejos Ahí hay uno Buenísima Vamos Corre Corre Carga Vamos Vamos que podemos gente Vamos que podemos Vamos que podemos Se fuegamos O sea asqueroso ¿Qué te vas? O sea si vienes a jugar Vienes a jugar Si no pues ándate loco Qué mal Guau La madre ¿Concigo? Vamos Vamos gente Son bots Son bots Buenísima Cargamos Sube Buenísima 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 Estas ¿Qué más, gente? Beg, espérate de esta partida Cuémos contigo, bro Espérate de esta partida Cuémos contigo Ábrete, por favor Listo Esta partida, Beg Y cuémos contigo de una Solo espérate Porfa Cúrate, cúrate Muchacho, cúrate Muchacho, cúrate Vamos, gente Esta partidita La hacemos Cuémos contigo Dame esto, dame esto Y dame esto Gente, son tres Son tres para dos, gente Son tres para dos, son Eso es un tres para dos, gente Esto es Esto de aquí es un tres para dos, entonces Te carga Subimos acá Te recarga, te recarga Subimos Como esto Listo Gente, bueno, aquí esperamos Pongo que están acá Ahí están Me dio francazo Ya no pasa nada Yo también le he quitado lo mismo Le he quitado a él Vamos, gente Vamos, gente Te recuerdo esto Ah, las zonas están acá, gente Vamos para allá Vámonos Vamos, vámonos Son tres para dos Son tres para dos Son tres para dos No Te señalé acá, muchachos Te señalé Vamos acá Muertísimo Muertísimo Muertísimo, buena Vamos aquí Vamos Vamos aquí Vamos acá Muerto Buenísima Vamos Buenísima Vamos GG, gente Let's go Qué bestia, gente Qué bestial Qué buena la hice, gente Sabía que iban a ir por nosotros Nos fuimos por la izquierda Le hicimos, gente Bien Le hicimos súper Súper buena, gente Let's go Qué máquina Sí, gente Primera victoria